Música Música ¿Qué pasa eso? Tienes cara de eso Que si somos celosos ¿Hasta cuándo mujeres? Somos buenos cuando queremos Los machos Mamos para arriba Macho, macho, macho Yo soy un macho Estoy bien tratado Vengo de una familia En la que me obligan a ser buen parón Y no saben que el macho se nace Y no se concluye con una emoción Soy un hombre firme y sincero Y a veces me cuesta decir que te quiero Pero puedo llevarte a la luna Porque ser un macho Esa es mi fortuna Sigue, 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 sigue Sigue, sigue, la otra mano en la cabeza Sube, sube La temperatura Ponte en risa Ponte en risa Una mano para arriba Mano para arriba Todo el mundo Ponte en risa Sube, la otra mano Eso Ponte en risa Mueve la cadera Ponte en risa Yo no puedo hablar y dice Ponte en risa Ponte en risa Te quieren ver Sube, sube, sube Sube Para fuera Para fuera Para fuera Para la camiseta Para fuera Eso es Cha, 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 cha Cha, cha Chupo de censura Chup Cha, cha, cha Cha Y pa' bajo 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 Eso es rico, eso es rico Esto más o menos es un ritmo de cumbia Que la pueden bailar como si fuera un paso doble Incluso como si fuera una rumba Pero antes pregúnteme, me gustaría que me contestasen con muchísima fuerza ¿Ok? Por eso mirame, que te necesito no Por eso mirame, con tus ojos conmigo